Frida Kahlo es fácilmente la artista mexicana más famosa del mundo. Sus obras se han vendido por millones de dólares en las galerías más importantes, y su apariencia tan característica se han vuelto sinónimo de México, incluso como una bandera para el turismo. Los turistas que visitan México siempre regresan con algún producto con el rostro de Frida. Pero, ¿te has preguntado quién se queda con todas las regalías por la explotación de su imagen y nombre? Hoy vamos a ver quiénes son los dueños de los derechos de Frida, y todas las controversias y demandas legales que han surgido de la pelea por el dinero generado de la marca Frida Kahlo. Pero primero suscríbete a ArtCore Channel, dale like y activa la campanilla de notificaciones, esto nos ayuda a seguir haciendo el contenido que a ti más te gusta. Hoy presentamos, la explotación de Frida Kahlo. Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, Nació en Coyoacán, en la Ciudad de México un 6 de julio de 1907. Hija del inmigrante alemán y nacionalizado mexicano, Guillermo Calo, y de Matilde Calderón, nacida en México. A los 6 años la pequeña Frida contrajo poliomielitis, lo cual la tuvo 9 meses postrada en una cama y dejándole secuelas, como una pierna más delgada que la otra. Estudió en el colegio alemán, aunque se sabe que no aprendió a hablar alemán como se esperaba, por lo que ella misma cuenta en alguna de sus cartas. En 1922 entró a la Escuela Nacional Preparatoria, donde ella fue de las primeras 35 mujeres en ser admitidas a esta institución. Ahí formó el grupo de los Cachuchas, junto con otros jóvenes que llegarían a tener éxito profesional e intelectual más adelante, como Carmen Jaime, Agustín Lira, Manuel González Ramírez, y quien se convirtiera en su novio, Alejandro Gómez Arias, entre otros. Ella siempre fue una rebelde que no temió en manifestarse contra el autoritarismo del gobierno y a favor de las reformas a la educación. El 17 de septiembre de 1925, Frida sufrió un aparatoso accidente. El autobús donde ella se desplazaba fue arrollado por un tranvía, lo que causó que ella tuviera múltiples fracturas en su columna vertebral, clavícula, costillas y pierna. La medicina de esa época no era lo que es hoy, y le costó a Frida por lo menos 32 operaciones, utilizar corsés de yeso y otros mecanismos de estiramiento para su rehabilitación. Antes de este accidente, ella ya había estado estudiando pintura con Fernando Fernández Domínguez. Al tener que estar postrada en una cama por el accidente, Frida se refugió en la pintura, y es así que en el año de 1936 pinta su primer autorretrato que dedica a su entonces novio, Alejandro Gómez Arias. Julio Antonio Meya y Tina Modotti, activistas sociales comunistas, entablaron una amistad con Frida, lo cual hizo que ella participara en reuniones políticas del Partido Comunista de México, del cual ella formaría parte. Frida conocería a Diego Rivera por Tina Modotti, y para 1929 se habrían casado. Su matrimonio fue tóxico, constantes infidelidades de Rivera, incluso con Cristina, la hermana de Frida, y también de la misma Frida con otros hombres. Esto hizo que se divorciaran en 1939, aunque se casarían de nuevo un año más tarde. En 1930, Frida se embarazó, pero debido a todas las secuelas, tanto del accidente como del apolio que padeció, tuvieron que interrumpir su embarazo, con lo cual los doctores llegaron a la conclusión que nunca podría tener hijos, algo que sería decisivo en su futuro en el arte y el dinero que generaría. Entre 1931 y 1934, Frida se exilió en Estados Unidos, ya que la política del presidente mexicano Plutarco Elías Calles veía con malos ojos a todos los personajes de izquierda, como lo era Calo. Entre 1937 y 1939, León Trotsky, líder de la Revolución Rusa, vivió exiliado de la Unión Soviética en la Casa de Calo, con el cual Calo mantuvo una relación extramarital. Incluso se sabe que mantuvo una relación con la cantante Chabela Vargas. Luego Trotsky sufriría un fatal atentado, aunque Frida ya no mantenía contacto con él, seguiría utilizando la política como parte esencial de su obra. En 1953 Frida realizó su primera exposición dedicada enteramente a ella en su país en la Galería de Arte Contemporal. Su salud era muy mala, sin embargo, ella llegó a su exposición en ambulancia, y durante toda la exposición estuvo postrada en la cama contando chistes, cantando y bebiendo. Ese mismo año le fue amputada una pierna por debajo de la rodilla. Esto la sumió en una terrible depresión, lo que desencadenó un par de intentos por quitarse la vida. Hasta sus últimos días fue una luchadora social, manifestándose en contra de la intervención estadounidense en Guatemala. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, y su ataúd cubierto por la bandera del Partido Comunista de México. Frida en los últimos años ha sido criticada por su trabajo artístico. Muchos expertos afirman que nunca fue una artista fuera de serie, y que el éxito que obtuvo ha sido inmerecido, a veces comparándola con las otras grandes pintoras mexicanas como Remedios Varo y Leonora Carrington. Incluso se ha dicho que Diego Rivera le ayudaba a pintar sus propios cuadros. Cuando romantizamos el arte y utilizamos conceptos de siglos pasados como Bellas Artes, nos encontramos con que mucho del arte actual está lejos de ese clímax artístico y técnico que nació desde el Renacimiento. Si bien la obra de Frida puede resultar repetitiva y no tener un dominio absoluto de la técnica, debemos de admitir que plasmó su peculiar imagen física en muchas de sus obras, lo cual derivó en que se volviera icónica esa uniceja y bigote con tocados de flores en el cabello. Ella misma creó una marca de su imagen, y aunque no fue la mejor pintora, sus cuadros son inconfundibles. A su muerte no dejó testamento, por lo que los derechos de su obra e imagen quedaron en manos de su sobrina Isolda Pinedo Calo, y en 2003 a la hija de esta última, Mara Cristina Romeo Pinedo. En 2004 ellas se unieron con el hombre de negocios venezolano Carlos Dorado, en la fundación de la Corporación Frida Calo, que se encargaría de las licencias para la comercialización del nombre e imagen de la pintora mexicana. Desgraciadamente para el 2011, la relación entre Mara Cristina y la Corporación Frida Calo, se desgastó por los desacuerdos de ambas partes cuando Mattel lanzó la Barbie de Frida Calo. La Corporación Frida Calo ha sido demandada por Nina Cho y otras empresas por problemas con el uso de la imagen, y nombre de Calo. Mientras todas estas demandas se resuelven, no cabe duda que el nombre de la pintora se volvió todo aquello que ella peleó en contra durante su vida. Ella fue una férrea luchadora social comunista. Sin embargo, el capitalismo tiene la gran capacidad y cualidad de absorber cualquier movimiento anticapitalista y adaptarlo a su sistema. Por ejemplo, se venden playeras del Che Guevara o carcasas para iPhone con la bandera de la Unión Soviética. Lo mismo sucedió con Frida. Podemos ver su imagen en paquetes de toallas femeninas, en tenis bands, en Barbies, y en prácticamente todo lo que se le pueda imprimir el rostro con la uniceja, bigote y flores característicos de la pintora. Tal vez ella pensando que estaba creando su propio lenguaje pictórico, terminó creando una marca capitalista que ha sido explotada hasta el cansancio, y que irónicamente mucha gente de clase media alta y alta de derecha conservadora, tiene algún cuadro del rostro de una comunista radical colgado en su sala, como lo fue Frida Calo. Seguramente no lo saben, ya que el capitalismo tomó a Frida y su comunismo, lo empaquetó y nos lo vendió. Muy aparte de todos los productos basura que nos venden con su rostro, sus cuadros han sido vendidos por millones de dólares, como el cuadro llamado Diego y yo, vendido en Sotheby's en Nueva York por 34.8 millones de dólares. Frida se volvería a morir si se enterara de cómo han explotado hasta el cansancio su imagen y su arte. Puede que ella no fuera la mejor pintora mexicana, sin embargo, hay que reconocer su gran conciencia social y de clases, apoyando grandes causas sociales junto con Diego Rivera y su importancia en la historia moderna del México postrevolucionario. En conclusión, Frida es parte esencial de la historia artística y política de México. Es un personaje romántico por su historia de sufrimiento. Ahora que veas su rostro en algún producto basura, piensa si realmente lo necesitas y que hubiera pensado la artista de esto. ¿Qué opinas? ¿Te gusta la pintura de Frida Calo? ¿Has comprado algún producto con su rostro? Déjanos saberlo en la caja de comentarios. Y recuerda suscribirte para que sigas aprendiendo de arte, cultura e historia con ArtCore Channel.